El otro día apareció el mejor River, digo, por lo que le tocó vivir. Sí, seguramente es el camino el que venimos haciendo, a lo mejor no tan regular. Pero bueno, es lo que buscamos. Saber que en el Monumental hay que hacerse fuerte, saber que si se puede ganar de esta manera sería buenísimo siempre. Pero bueno, es difícil, es difícil porque los partidos se dan de otra manera. Y nada, seguir por este camino, que creo que es lo que estamos buscando. Y bueno, después respetar a todo rival, que todos rivales son difíciles. Sí, la regularidad la pongo adelante porque el torneo es largo. Entonces a todo eso podés tener altibajos como sanciones, como lesiones. Y en todo eso tenemos que estar preparados. Hay compañeros atrás que están esperando esa posibilidad, que ya jugaron. Así que tenemos un planteo como para esas situaciones sobrepasarlas. Pero bueno, hay que después responder adentro de la cancha. Yo siento que el equipo es un gran partido porque fue completo en todas las líneas. Recibimos goles, que eso es fundamental. Y después, como siempre, sabemos que tenemos delanteros que son goleadores, que son letales. Y bueno, hay que darle esa confianza a ellos como para que sientan que nosotros vamos a estar siempre atrás de ellos. Te pregunto por los triunfos. ¿Eso crees que fue fortaleciendo al grupo y haciendo que el equipo haya cambiado su funcionamiento? Sí, sí, sí. Todo el resultado siempre lleva cosas positivas atrás. Y al no tener errores, al no ver cómo nos habrán convertido goles ese partido, genera otra confianza para todos, para los defensas, porque sabemos que estamos para eso. Y para todo, entonces, el nivel a buscar es lo que te pretendemos. Y después, bueno, seguir siendo más constante en todo el partido, que creo que eso es lo mejor que podemos hacer. A vos en particular, esas supuestas críticas o esos rumores que decían, se hablaban sobre tu actuación, ¿te generaban una presión particular? No, no, no. Yo tengo que estar ahí. Entonces, estamos expuestos a todas críticas. Hay que estar predispuestos a todas esas situaciones. Hay que saber que cuando las cosas funcionan bien, uno es respetado. Y si después es respetado mediante la crítica deportiva, no hay ningún problema. El sábado en particular, jugaste un gran partido y el hincha te lo reconoció con aplausos durante el partido y después del partido. ¿Lo sentiste? ¿Cómo viste ese momento? Ah, bien, alegre. La verdad que muy contento. Es lo que cualquiera de nosotros, en nuestro trabajo, nos gusta que nos recompense. Pero bueno, todos los fines de semana son exámenes que tenemos que cumplir, porque tenemos que ganar. Entonces, hay que estar predispuestos y bueno, esto hay que dejarlo para tomar confianza y para el fin de semana volver a hacer lo mismo.